Y sabe quien llego Los amigos de Zelaya Juego suquito Y como lo goza Allá en Mirasol Y un saludo Para la disco móvil Super inglés Hermano González Hasta el paraíso ¿Qué hace chunches? Cuando ve borracho Que están tomando Él se les acerca Para coyotear Él le busca plática Para estar chileando Y para estar tomando Es sinvergüenza Por eso la gente Cuando él lo mira Todito se dice Viene a coyotear Cuando trabaja Es solo para el cuaro Y la comida Él no le importa La pobre mujer Vive trabajando Para comprarse Lo que le falta Es sinvergüenza Cuando le ve plata Pues se lo quita Para ir a tomar Se va los sábados Para el poblado Se va temprano Para coyotear Y le sale el lunes Pura goma Y los pies Y no hay que aguantar Y después de gracia El desgraciado A la cama Se le va a cortar Y sigue con eso La pobre vieja Intoxicada La va a matar ¿Qué pasó Charo? Te va a presentar ¿Cómo la cosa? Llega la casa En el santón Allá en San Pedro En el abacón Al sonar de los impares Seguimos gozando De las buenas coñas Del momento Del momento Y un saludo Para mi amigazo DJ Jeffrey Mix Hasta Costa Rica Conozco un amigo Que bueno hay guaro Y a la cerveza No se diga más Cuando ve borracho Que están tomando A él se les acerca Para coyotear Él les busca pláticas Para estar chileando Y para estar tomando A él sin vergonzar Por eso la gente Cuando a él lo miran Todito se dicen Vine a coyotear Cuando trabaja Es solo para el guaro Y la comida No le importa La pobre mujer Vive trabajando Para comprarse Lo que le falta Y sinvergüenza Cuando le ve plata Pues se lo quita Para ir a tomar Se va los sábados Para el poblado Se va temprano Para coyotear Tienes a los lunes Pura goma Y los pies Y no hay que aguantar Y después de gracia El desgraciado A la cama Se le va a acostar Y sigue con eso La pobre vieja Intoxicada La va a matar Está reciendo En la vina Los amigos De escenaria DJ Suelito Repíquela 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 Mi hermano Repíquela Repíquela Gracias.